Reportero 24 HD, noticias del partido de La Matanza, actualizadas las 24 horas. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Qué están mostrando? ¿Cómo es la participación de ustedes? Este es un mini-stand de lo que debería ser el Centro Operativo Municipal. De acá visualizamos las cámaras, todo lo que es la ciudad de La Matanza. Y bueno, desde acá desplazamos los móviles, a través de lo que trabajamos en conjunto con la subjetiva, gente municipal y desplazamos móviles, ambulancias, es una central de emergencias también. A su vez trabajamos con el sistema PREMA, que es un sistema para las madres agredidas, con la televisión, con un dispositivo, con un botón. Ellos nos hacen el pulso con el botón y nosotros desde acá les desplazamos un móvil, la matrulla nos separa al lugar para que tengamos comunicación con la misma e interviene la persona policial. Cuando se acerca el público al stand de ustedes, ¿cuál es la mayor inquietud? La mayor inquietud de la gente es si hay cámaras en donde, en la zona de ellos, en la posición de ellos, cuántas cámaras hay y cómo va avanzando esto. Les interesa mucho la seguridad en cámaras, es importante. ¿Se puede totalizar ya las cámaras que hay funcionando en La Matanza? En un total de 450 cámaras hay funcionando hoy en día. Obviamente colocadas estratégicamente. Sí, exactamente. Hay cámaras fijas y hay cámaras como donde se pueden mover. Reportero 24 HD. Noticias del partido de La Matanza actualizadas las 24 horas. En nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com O suscríbete gratis a nuestra aplicación en Facebook www.facebook.com barra reportero 24 HD San Cámaras La Matanzá La Matanza alleen al graduación en orden